¡Ya era hora de que limpieras tu nave, Spooky! ¡Oh, pero no de esa manera! ¡No te pases malgastando agua! ¡Doctor Spooky! ¡Cierra el grifo mientras no estés usando la manguera! ¡Y los Spookers jugando! ¡Oye! ¿Es que no sabéis las consecuencias de malgastar agua? ¡Oh, genial! ¡Miren una manera de desperdiciar agua! ¿En serio? ¿También tenéis globos de agua? ¡Esto es el colmo! ¡Estáis secando el lago! ¿A quién llamará la sirena? ¡Sí! ¡Al equipo Super Sue! Veamos cómo podemos solucionar este problema Hay que hacer todo lo posible para cerrar el grifo Así el lago podrá volver a ser el que era ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cati! ¡Catty! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡La situación es peor de lo que pensábamos! ¡Ahí están esos caraduras! ¡No! ¡Resiste, equipo SuperZoo! ¡Estupendo, Cati! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Cati es invencible! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Buena idea, Monkey! ¡Así en la buena cara de salir de la manguera! ¡Meow, meow, 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 meow! ¿Dónde crees que vas, Doctor Spooky? ¡Oh, oh! ¡Parece que hay demasiada presión! ¡Es hora de cerrar el grifo! ¡Cati vuelve a ganar! ¡Cati vuelve a ganar! ¡Hay que cerrar el grifo! ¡Ya! ¡Justo a tiempo! ¿Por qué estáis enfadados? ¡Oh, claro! ¡Falta un detalle más! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Justicia para el Doctor Spooky! ¡Bon voyage! ¡Claro! ¡El lago sigue estando vacío! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡La naturaleza en su máximo esplendor! ¿Hay algo más bonito que eso? ¡El buen trabajo en equipo es siempre tan satisfactorio! ¡Hora de celebrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Doctor Spooky! ¡Tú también estás invitado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bienvenidos al Rincón de Aprendizaje de Kit! ¡Hoy aprenderemos una nueva forma de ayudar al ecosistema! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos lavamos los dientes a diario! ¡O al menos deberíamos hacerlo y a veces mientras nos cepillamos, dejamos el grifo abierto! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡De esta forma desperdiciamos litros y litros de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención todos! Con un gesto tan simple como cerrar el grifo, podemos hacer del mundo un lugar mejor y más sostenible. ¡Ja! ¡Eso es, chicos! ¡Genial! Cambiando pequeñas cosas de nuestro día a día, podemos ayudar a nuestro planeta. ¡Salvemos juntos el medio ambiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como mola! ¡Cowa Wonga! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Arriba, Kangoo! ¡Sí! ¡Yee-haw! ¡Au! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¿Qué acaba de suceder? ¡El mar se está secando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mirad a lo lejos! ¡Ahí está el robot del Dr. Spooky! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a avisar a las sirenas! ¡Amigas! ¡No vais a creer lo que... ¡Ups! ¡Vale! Creo que ya os habéis dado cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? ¡Hay que hacer algo, Equipo Super Zoom! ¡Ahí está el robot! ¡Si aflojamos esa tuerca, la mochila se abrirá y el agua volverá al océano! ¡Genial! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ya, ha! ¡Oh, oh, oh! Uhu! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Vamos a devolver el agua al mar, Spooky! ¡Prepárate! ¡Qué buena idea, Monkey! ¡Está realmente alto! ¡Pero se prepara con decisión! ¡Coge impulso! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar! ¡Qué buena puntería! ¡Deléitanos con uno de tus dibujos, Kangu! ¡Qué buena idea! ¡Una herramienta para aflojar la tuerca! ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! ¡Kangu, tienes que darte prisa! ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Pero, ¿dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Parece que estaba haciendo nuevos amigos! ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! ¡Nos alegramos de que estéis bien! ¡Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas! ¡Pero no vale hacer trampas, eh! ¡Siempre juego limpio! ¡Siempre juego limpio! ¡Apunta a eso, Dr. Spooky! Spooky está haciendo un picnic ¡Ah! ¡Va a comerse una grasienta hamburguesa! ¡Ups! ¡Parece que ya no! ¿Qué tal ese batido? ¡No! ¡Tampoco! ¿Conseguirá comerse el helado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ni lo sueñes! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡A Spooky no le gusta nada la naturaleza! ¡Y a la naturaleza no le gusta nada Spooky! ¿Qué? ¿Qué hace llamando su robot? ¡Un momento! ¡Spooky está arrancando todos los árboles del bosque con su robot! ¡Sí, Granny! ¿Cómo lo ves? ¡El Dr. Spooky está haciendo otra vez la suya! ¡Vamos, equipo SuperSoup! ¡Hay que detenerle! ¡Kind, muéstranos la solución en tu ordenador! ¡Ajá! ¡El objetivo de Cathy y Monkey es pulsar ese botón para controlar al robot! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la naturaleza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cati! ¡Ahí está el Dr. Spooky! ¡Cuidado! ¡No! ¡Un momento! ¡Genial! ¡Movie ha parado los árboles! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Buena puntería, Cati! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Genial, Cati! ¡Eres la mejor! ¡Qué pasa ahora, Spooky! ¡Ahí está el botón! ¡Que no escape! ¡Atrapado! ¡Venga, Cati! ¡Es hora de devolver el bosque a la vida! ¡Hay que reforestar! ¡Arriba, señor robot! ¡Hay que arreglar lo que el Dr. Spooky ha estropeado! ¡Arbola, árbol! ¡El bosque vuelve a ser lo que era! ¡Y ningún malvado humano volverá a hacerle daño! ¡Con mucho cariño, todo vuelve a su lugar! ¡Y el equipo SuperZoo vuelve a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡La naturaleza es muy sabia! ¡Por eso hay que cuidarla! ¡Bienvenidos una vez más al concurso de talentos del Dr. Spooky! ¡Con vuestro querido jurado, los implacables Spookers! ¡A continuación, el Dr. Spooky se meterá detrás de esa cortina y saldrá transformado en alguien completamente distinto! ¡Oh, no! ¡El lado oscuro ha hecho presencia en el escenario! ¡Mirad qué precioso traje lleva este caballero del lado oscuro! ¡Pantalones ajustados y esa elegante capa! ¡Un estilo inconfundible! ¡Magnífica ejecución de la postura burrita de pollo! ¡Una vez más en pie, el Dr. Spooky tose! ¡Tose mucho! ¡Tose muchísimo! ¡Nadie dijo que fuera fácil ser un villano! ¡Venga, Spooky! ¡Tranquilo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Eso es! ¿De verdad esperabas más puntos? ¡Guau! ¿Para qué necesitas un coche cuando puedes usar la fuerza? ¡Habrá que probar con otro disfraz! ¡Oh, Dios mío! ¡Con todos ustedes, la princesa de hielo! ¡Coreografía de infarto, dramatismo, máxima entrega y... ¡Hasta un muñeco de nieve! ¿Qué más se le puede pedir a esta actuación? ¡No! ¡No lo harás, Spooky! ¡Dime que no! ¡Ese paso de baile, no! ¡Te has quedado helado! ¡Probemos de nuevo, entonces! ¡El Dr. Spooky busca algo por lo que impresionara al jurado! ¡Pero no ha encontrado nada! ¿Qué? ¡Tres dieces! ¡Los Spookers le adoran tal y como es! ¡Feliz Navidad! ¡Todos al salón! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Empieza, Kangoo! ¡Luego vas tú, Kid! ¿Qué habrá para Kati? ¡Ahí tienes el tuyo, Monkey! ¡Qué calientitos vais a estar en este infierno! ¡Pero si queda por abrir el regalo más grande de todos! ¡Ahí tienes el tuyo, Monkey! ¡Ahí tienes el tuyo, Monkey! ¡Ahí tienes el tuyo, Monkey! ¡Qué buen regalo! ¡Me encanta! ¡Eh, eh, pero antes de estrenarlo hay que abrigarse bien! ¡Eso es! ¡Hora de disfrutar de la nieve! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Un momento, chicos! ¡Mirad detrás de vosotros! ¡Ajá! ¡Hay una bola de nieve enorme persiguiéndolos! ¡Y sí! ¡Ajá! ¡El que la ha lanzado ha sido el Dr. Spooky! ¡Y sí! ¡Ajá! ¡Váis directos a un precipicio! ¡Pero Kangoo tiene un plan! ¡Justo en el lugar exacto! ¡Caída perfecta! ¡Y volamba! ¡Justo en el blanco! ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Mirad qué feliz! ¡Qué monada! ¡Con nariz y todo! ¡Algún día aprenderás la lección, Spooky! ¡Ya, ya, ya! ¡Hawaya! ¡Hoy tenemos fiesta hawaiana! ¡Qué buen plan! ¡Música, amigos! ¡Una buena pieza de fruta! ¿Y... niños? ¡Claro! El Dr. Spooky no podía perdérselo. ¡Qué hamburguesa tan graciente y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Qué? ¿Un Minion bailarín? ¡Este es tu plan, Spooky! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! ¡Y está poniendo hamburguesas en su lugar! ¡El Dr. Spooky se ha cargado la fiesta! ¡Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre! ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas! ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! ¡Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras! ¡Niaw! ¡Cocos para todos! ¡Los Minion también están invitados! ¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno! ¡Squidamarin, cadink, cadink! ¡Squidamarin, cadu! ¡Squidamarin, cadink, cadink! ¡Squidamarin, cadink, cadink! ¡Squidamarin, cadink, cadink! ¡Tú te quiero! ¡Squidamarin, cadink, cadink, cadink! ¡Squidamarin, cadink, cadink! ¡Tú te quiero! ¡Squidamarin, cadink, cadink, cadink! Te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Oh, si la marín, carín, carín, si la marín, cadú Te quiero Ay, Dr. Spooky, cualquier tiempo pasado siempre parece mejor Oh, oh, a alguien se le ha ocurrido una idea Qué tierna arañita anciana A nosotros tampoco nos gusta demasiado el Dr. Spooky ¡Suéltala! ¡Eso es! ¿Qué? Pero no la dejes dentro de esa cápsula ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué diantres? ¡La araña ha rejuvenecido! Vale, creo que ya veo por dónde vas, Spooky La juventud sabe cómo rebelarse Veamos qué tal le funciona a Spooky el invento Creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! ¡No creo que eso! Oh, bueno, si a Spooky le hace ilusión, veamos ¡Qué humareda! Ay, ¿alguien ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien va a necesitar un cambio de pañal! ¡Qué divertido! Hoy el equipo Super Su ha organizado una carrera de bicicletas ¡Guau! ¡Es un recorrido trepidante! ¿Qué? ¿Qué hace aquí el Dr. Spooky? ¿Es que no tiene sus propios planes? ¡Será pesado! ¡Quiere participar en la carrera con su nave! ¡Tramposo fanfarrón! ¡Menos mal que Kathy siempre tiene buenas ideas! ¡Veamos si Kit puede ayudarnos a vencer al Dr. Spooky! ¡Bien pensado! Podemos usar las energías renovables para que las bicicletas vayan más deprisa ¡Te vas a enterar, Dr. Spooky! ¡El viento y el sol están de nuestro lado! ¡El equipo Super Su va a tener unas super bicicletas! ¡Cómo molan! ¡Y para Kathy una super manzana para cargarse de energía! ¡Su fuerza será suficiente para ganar! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gal! ¡Gal! ¡Ya! 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 ¡Hah, ha, ha, ha! ¡Monkey! ¡Gangu! ¡Aquí es el equipo SuperSood, Dr. Spooky! ¡Te vas a arrepentir de haberle retado una carrera! ¿Preparados? ¿Listos? ¡El Dr. Spooky ha salido antes de tiempo! ¡Ya os dije que es un tramposo! ¡Cuidado, Monkey! ¡Qué potencia! ¡Auch! Necesitamos que el sol se despierte para que sus rayos carguen de energía la bici de Kangoo. ¡Sol, solito, despierta un poquito! ¡Yay! ¡Ahí están los rayos del sol en todo su esplendor! ¡A toda mecha! ¡Vamos, Kathy! ¡Es hora de pedalear como tú sabes! ¡Esa nube de humo va a impedir que el equipo SuperSood ve a pie en la carretera! ¡Arriba, Monkey! ¡Los amigos siempre están ahí para ayudar! ¡Kathy va realmente deprisa! ¡Parece que va a adelantar al Dr. Spooky! ¿Qué? ¿Una cama elástica? ¡Guau! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Venga, chicos! ¡Hay que continuar! ¡Eso, Spooky! ¡Fuera de aquí! ¿O qué? ¡Claro! Si los rayos del sol no llegan a la bicicleta de Kangoo, esta no puede ir deprisa. ¡El Dr. Spooky va a ganar la carrera gracias a sus trampas! ¿Qué dibuja Kangoo? ¡Genial idea! ¡Con los espejos va a desviar los rayos del sol para que den en las placas solares! ¡Sorpresa, Spooky! ¡Es imposible alcanzar de... ¡A no ser que se le acabe la gasolina! ¡Eso es! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Y el equipo SuperSood gana la carrera! ¡A no ser que se le acabe la carrera! ¡Bravo! ¡Es un premio muy merecido! ¡Ay, señor! ¡Qué ridículo! ¡Nos vemos en la próxima! ¿O no? ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato, Kathy! ¡Trato, por supuesto! ¡Ups! ¡Alguien está observándonos! ¡El Dr. Spooky quiere un gran botín de caramelos! ¡Uy! ¡Pero qué clase de disfraces llevan! Bueno, la verdad es que están muy graciosos. ¡Llaman a la puerta, chicos! ¡Ahí están! ¡Frankestein y su mujer! ¡Y mientras tanto, el Dr. Spooky, llevando a cabo su plan! ¡Se va a colar por la ventana! ¡Pero, ¿no está un poco mayor para estas cosas? Desde luego, el Dr. Spooky no está en sus mejores días. ¿Qué tiene ahí su Spooky? ¿Un radiocasete? ¿Qué? ¡Pues que empiece el show, supongo! ¡Menudo espectáculo! ¡Y ahí entró Spooky rodando como una albóndiga! ¡Menuda cantidad de caramelos! ¡Cuidado, va a cogerlos! ¡Cuidado con el zombie! ¡Ah! 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 ¡Nunca había conocido a un villano tan torpe! Spooky quería el trato, pero definitivamente se quedó con el truco. ¡Oh, guau, Mademoiselles! ¡Un momento! ¡Aún nos queda descubrir quién es el zombie! ¡Ah! ¡Eras tú, Kid! ¡Feliz Halloween, niños! ¡Nunca y Kathy están jugando con Slime! ¡Y el Dr. Spooky les está espiando! ¿Qué idea se le habrá ocurrido esta vez? ¡Bol, un bote de cola, un mortero, detergente y un extraño ingrediente verde! ¡Spooky está haciendo Slime! ¡Uf! ¡Su mezcla parece un enorme moco! ¡Ups! ¡Parece que se le olvida algo! ¿Qué le pasa a los Spookers? ¡Quieren echarle detergente a la mezcla! ¡El Dr. Spooky casi les pilla! ¡Allá va otra vez! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Esta es la vuestra! ¡Hagamos rabiar un poco al Dr. Spooky! ¡Eso es! ¡Parece que algo va mal! ¡Super baño de Slime! ¡Alguien va a tener que limpiar a fondo su laboratorio! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ seperti queしまa sí!